Bueno chicos muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, nuevo reaccionando a un partido de liga, no pudimos reaccionar ayer al partido del Barça porque estuve de viaje, los que me seguís en Instagram ya lo sabréis, así que vamos a reaccionar ahora el partido del Madrid, partido complicado contra el Sevilla, ¿he dicho antes Sevilla o Barça? No pude reaccionar el partido del Barça, igual he dicho Sevilla, se me ha ido. Vamos a reaccionar el partido del Real Madrid contra Sevilla, partido complicado, vuelta de Sergio Ramos a su casa realmente, porque Sevilla fue donde se crió y tal, pero aquí es donde más años ha estado y el hombre que cambió la época moderna del Madrid, las cosas como son, espero que le hagan un homenaje a la altura hoy. Y nada, partido complicado, encima sin Bellingham, ya está Rudiger por lo menos, es la parte buena, pero todavía el inglés va a tener que esperar. Sale Ganselot y con Lulen en portería, Lucas por la derecha, Mendy por izquierda, Nacho y Rudiger de centrales, con Chouameni, Kroos, Valverde, Ibrahim en el centro del campo y arriba, también lesionado José Lu, juegan Rodrigo y Vinicius. No ganamos para lesionados esta temporada, es algo espectacular, pero bueno, ahí seguimos en cabeza y vamos a ver si podemos volver a ganar para volver a dejar al Barça a la misma distancia que estaba, a 8 puntos, porque ayer ganó 4-0 a la Getafe. Así que, porra para el partido, la tenéis en mi cuenta de Instagram, irme a seguir, en story la dejo, estará apareciendo por aquí, y no me enrollo mucho más y vamos a por el partido. ¡Cuidado! ¡Uy! Lo ha quedado fallado en Nesiri. ¡Uy! Lo ha quedado fallado en Nesiri, qué ocasión más clara. El Isaac Romero este anda bastante bien, el jugador este de Sevilla, ¿eh? ¿Cómo lo ha visto, macho? Nacho, 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 Nacho. ¡Uy, qué bueno! ¡Sí, Lucas! ¡Sí, Lucas! ¡Sí, Lucas! ¡Sí, Lucas! Le dio el rebote en la cara ahí, pero bueno, mientras no le ha llegado en la mano, no pasa nada. Golito de Lucas, está quejando el jugador del Sevilla de una falta ahí, pero no... Yo no he visto ahí falta ni nada, vamos a ver la repetición si acaso, pero no me parece que haya habido falta ni nada. Gol de Lucas, qué bien, Vinny, cómo lo ha visto llegar a Lucas, por sorpresa ha entrado por la banda derecha, y acaba marcando el primero. ¡Vamos! Y ahí no veo nada. Y ahí le dan la cara, no le dan la mano ni nada. A ver si vemos otra toma de la falta de la que se queja el Sevilla. Mano no le dan a Lucas ni de coña, le dan la cara. Quiero ver otra toma de si es falta o no, es lo único. Lo va a ver. Lo va a revisar, pues no lo sé. Es que como no nos ha dado ninguna repetición... Y le va a sacar a María Ancelotti. Y ahora le da el balón, por eso el balón sale para allá. Toca el pie y toca el balón, las dos cosas. Ah, no, le da, le da, le da. Sí, 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 le da, ahí sí le da, sí. Sí, 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 es falta, es falta. Es falta. Es falta, lo va a anular. Lo voy a ir quitando porque lo va a anular. Luego saldrán los audios del Este. Que es falta. Sí, 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 es falta, es falta. Es falta. Es falta clarísima. Falta clarísima. Venga, seguid, vamos. Que no ha pasado nada. Venga, va. Hostia, el penalti a Rudiger es clarísimo, eh. Oye, oye, oye. El penalti que le hace badear a Rudiger, ¿qué es? ¿Lo estáis viendo? Esto es lo que se quejaba antes Rudiger, que no nos ha dado ninguna toma hasta ahora. El penalti de badear a Rudiger es clarísimo. Ni se ha revisado ni mierdas. Rudiger se ha quejado un buen rato, pero no le han hecho ni puto caso. Oye, oye, pero ¿y esto? O sea, para unas cosas se para y se revisa en el bar y otras no. ¿Esto qué es? Pero bueno, no lo había visto en directo. Me había parecido... Madre mía, madre mía. Oye, me han dicho que el 32% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrito. Así que, ya sabes, suscríbete, es gratis. Y ya de paso, dale un like a este vídeo, activa la campanita. Seguimos con el vídeo. Nada. ¡No! ¡Pero si se ha apartado! ¡Es que eres muy malo, tío! ¡Es que eres muy malo! ¡Joder! Es impresionante, tío. Es impresionante el arbitraje de hoy. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Increíble, macho! ¡Si es que se choca él con Kroos! ¡Si Kroos se aparta! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! Hay que hacer enojar a Toni Kroos. ¡Es increíble, colega! ¡Es increíble, de verdad! Bueno, enhorabuena, Tebas. Va a haber liga hasta el final, que es lo que quieres, amigo. ¡Venga! ¿Sabes que viene Mbappé y que se va a acabar tu liga a tomar por culo? Tu liga de mierda se va a ir a tomar por culo. Y tienes que aprovechar esta última, ¿no? ¡Vaya tela, tío! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela, Tebas! ¡Vaya tela! ¡Qué bien, Brahim! ¡Qué bien! ¡Chamení! ¡Gol! ¡Oh! Y quedaba por fuera, coño. ¡Qué pena! Pensaba que había entrado. ¡Venga, vamos, va! ¡Jofere! ¡Qué parada, tú! Se animó Valverde, que tiene buen golpeo. Lo hace pocas veces. Y estuvo a punto de marcar. ¡Uf! A punto, ¿eh? Cómo se envenenó. No, no va a haberse por día porque se acaba. Pues nada, se acaba la primera parte. Lamentable. Mal el Madrid, mal el árbitro. Y el Sevilla, pues bueno, que está teniendo una temporada mala. Y hoy, pues, otro día igual. Pero vaya, la primera parte de Madrid es muy mala, ¿eh? O sea, vale que el arbitraje ha sido malo, pero el juego ha sido peor. O sea, es que realmente ocasiones no hay. Hay dos. La de Chamení, que toca uno del Sevilla y va a correr. Y esta última de Fede, es que no hay más. En 49 minutos, dos ocasiones. O sea, lo siento, si criticáis al árbitro, perfecto. Pero la culpa es del juego del Madrid. Si nosotros jugamos bien, da igual el árbitro, como siempre digo. Los días del Barça, del Atleti, cuando jugamos contra el Bayern City, perfecto. Pero hoy no es día para hablar de los árbitros. Porque no estamos jugando nada bien. Las cosas como son. ¡Es buena Fede! ¡Al palo, tío! Y eso que le pegó mal, ¿eh? Si le hubiera pegado bien, no sé dónde iba. ¡Qué pena, macho! ¡Qué pena! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué parada de Lunin! ¡Qué parada de Lunin! ¡Qué parada de Lunin, por favor! La que acaba de tener el Sevilla, que es para dónde, Lunin acaba de salvar al Madrid del primero. ¡Madre de Dios! ¡Sí! ¡No me jodas, Rodri! Ha hecho lo más difícil. ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Madre mía, por dónde ha pasado! ¡Sivini! ¡Qué parada! ¡El rechale! ¡Pero tira tú, Mendy! ¡Nacho! ¡Chuamenía en el... Sí. ¡Chuamenía central! ¡Sí, así es! ¡Bien, bien! Veo bien el cambio. Me gusta. ¡Qué bien! ¡Sí, Lucas! ¡Lukita Modric! ¡Lukita Modric! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rukita! La calidad no se pierde. El físico sí. Está hecho polvo el pobre. Pero el guante lo sigue teniendo en el pie. Y la técnica igual. ¡Vamos! ¡Venga, coño! ¡Esa es! Menos mal que Rudiger no participa ahí en la acción porque está en fuera de juego. Si llega a participar Rudiger igual podía pitar fuera de juego. Pero Rudiger se quita del medio, así que... Y está Rodrigo detrás. No, no. Rudiger no entra en juego. Está Rodrigo detrás y por eso despeja el del Sevilla, ¿eh? No te líes. Rudiger se quita de ahí. Rudiger no disputa la acción, ¿eh? No andéis ahora intentando quitar goles otra vez, ¿eh? Claro, claro. A mí no me vengas a contar historias ahora, ¿eh? Sí, pero Rudiger pasa. No va a la disputa. Y el defensa despeja porque está Rodrigo detrás. Está Rodrigo detrás. Coño. Que sí. ¿Cómo lo va a quitar? Rudiger se quita de ahí. Rudiger ni interviene en la jugada. El defensa despeja porque Rodrigo está detrás. ¿Qué cojones están diciendo? Coño. Que sí, que hay Rudiger que están fuera de juego. Pero mira cómo Rudiger no va a la disputa. Rudiger se quita. Coño. Venga, hombre. Vais a intentar robar a quien yo te diga. Vamos, anda. Nos quitáis un penalti. Y ahora queréis también esto. Venga, anda. A mamarla para ahí, hombre. Ya como se han quitado un gol, ahora ya... ¿Queréis que nos quiten otro, no? Venga, hombre. Anda para ahí. Anda para ahí. Capito. Se acabó. ¡Vamos! Coño. Eso es. Vamos, hombre. Vaya tela. Qué partido de mierda, colega. Qué partido de mierda. Bueno. A lo que hay que llegar el resumen. Son tres puntos. Un partido menos que queda sin Bellingham. Y ya está. Porque es que vaya tela, de verdad. Es que no hacemos nada, macho. Qué desastre de partido. Contra este Sevilla que está dando penísima. Y le ganas 1-0 y de milagro porque Modric engancha un tiro desde la frontal muy bueno. En fin, lo dicho. Con lo que hay que quedarse. Son tres puntos. Vale lo mismo que haberle ganado 8-0. Da lo mismo. Son tres. Tres puntos y ya. Y ya está. Y el siguiente partido a rezar para que Bellingham llegue. Que es contra el Valencia en Mestalla. Partido bastante complicado. Y partido que ya voy avanzando. No podré estar en directo y reaccionarlo. Porque tengo también otra cosa. Así que no voy a poder estar el sábado. ¿Vale? Así que nada, chicos. Lo dejo por aquí. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, un like. Suscribíos. Comentar. Activa la campanita porque sabéis en YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!